Hola a todos, bienvenidos de nuevo a lo de Play, bienvenidos a un nuevo episodio de The Division 2 Seguimos con las misiones principales, ya sabéis que en Twitch voy haciendo secundarias, puestos de control Cajas de tecnología, SHD, todo lo que en teoría no avanza la trama principal, pero para ir también haciendo cosillas De hecho ya tenemos aquí varios puestos controlados, me fui a hacer también bastantes cajas de SHD y suministros Si hacemos el zoom, se habilitan los suministros, los que están en verde, ya están recuperados en principio Tenemos aquí el de comida, tenemos también piezas, más comida, aquí he visto que hay uno que está controlado por las hienas Que este no fui, y los que están en blanco es que aún quedan por obtener, por lo que hay me dejé varios Pero esto ya sigo, lo guardaré para directos, aún quedan varios puestos de control por hacer Y la fortaleza, que eso también veremos más adelante Y hoy lo que vamos a ir a hacer va a ser la siguiente misión principal, que es la del Jefferson Trade Center Y con mucho de camino igual, si hay cajas de tecnología SHD podemos pasar también y pegarle un vistazo rápido Porque hay un par por ahí Conflicto, aquí al lado Hay un conflicto a 46 metros, en serio Vale, iremos a verlos también, pero ya sigo La idea, misión principal, y lo que veamos por aquí de camino con estos dos puntos De hecho, bueno, pasaremos para el lado, por lo que en teoría deberíamos verlo Así que esto sale por aquí También fui consiguiendo mejoras, tengo ya De hecho, estos son fabricados, me los he podido fabricar yo mismo La cartuchera era eso, ¿no? Pistolera, rodilleras, estas son de fabricación propia y ya son especializados No son estándar Y conseguí, bueno, tenemos mochila mejor, tenemos también chaleco Y armas, voy con escopeta Y esta que no me acaba de convencer porque se va demasiado cuando empiezas a disparar a lo loco Sí que pega mucho daño, pero se va por ahí Se da un poco los disparos A puta Así que tocará igual pillar alguna arma nueva Veremos lo que van soltando También ahora cuando vayamos a misiones estas de más nivel Si soltan algo interesante, yo me lo quedo Abrirme por aquí Putas, ¿ves? Putas, a la puta Las putas moscas Y hay conflicto en principio Aquí al lado, ¿no? Si decía 46 metros, ya habremos pasado incluso Pues no entiendo dónde está el conflicto ¿Está dentro de la zona segura el conflicto? Podría ser también, ¿eh? Podría ser Vale, eso está a 400 metros No sé que estaba más lejos Está relativamente cerca No sé si igual Hacer una llamada de estas de matchmaking Me moló jugar con gente, ¿eh? La verdad es que es más divertido Y jugar solo un poco coñazo Se podía hacer Las primeras se podían hacer Excepto alguna más complicada que ya visteis en la beta Pero me con gente Ya cada uno ahí flanquea por un sitio, etcétera Está más divertido Vamos a ir viendo Pero aquí en teoría ¿Ya no va a salir gente? ¿O sí? Ah, esos son buenos No veía la señal todavía Digo, no me fío un pelo Trabajando Yo también lo espero ¡Hostia! Buenas, buenas Un analgésico Bueno es Vale Y entonces por aquí Aunque vea, ¿no? Para llegar a las cajas De hecho voy a marcarla Vamos a ir directamente a la caja Vale, ponen por ahí el camino Las cajas estas Nos dan puntos de tecnología SHD Que sirven para ir desbloqueando mejoras De estas de tener Más capacidad de almacenamiento Para tener ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Son de nivel 6 ¿Cómo salen ahí Con tanto nivel? Ah, que voy con la escopeta Espérate No, no, no No voy con la escopeta, ¿no? Voy con esta mierda de arma Venga, hombre Ahora se ponen las señales en medio Vale, hombre Me dio el otro ¿Me puedo pegar aquí? Sí Oh, qué bueno Son de bastante nivel esta gente, ¿no? Vale, ahí en el pie ¿Se lo ha cargado al de ahí? Salte de la rulanda Salte Se lo ha petado, ¿no? Estaba ahí el compañero Vale, vale Ha sobrevivido Bien Estos están Pues vamos a por la caja Eso en teoría aquí No sé si había Unos haciendo un discurso ¿Habían más tiros? Puesto de control aliado detectado Puesto de control Pero aquí estuvimos, ¿no? Igual no, ¿eh? No sé Pero mira Si está aquí tal cual Pues nos la quedaremos Un punto de tecnología SHD Vale Y... Dos de cerámica Vale Había uno más Que estaba justo aquí al lado Supuestamente Vale Vamos a intentar ir a este Que se ve un poco más escondido ¿Arriba? ¿Son buenos? Lo pone arriba ¿Se puede entrar en el edificio? Hostia, la niebla esta que sale Qué loca Sí, ¿no? Parece que sí Mira, hay cajas también de loot normal Más uno de electrónica Pues aprovecharemos Ahí hay bastante loot, ¿eh? Las misiones principales Intento ir un poco más a saco Para no perder el tiempo solo looteando Para ir a ver algo más de trama Pero... En el... En el directo de Twitch Sí que... Estuvimos... Ya os digo, eh Dando vueltas y vueltas y vueltas Y conseguimos bastantes cosillas La verdad Me mola el mapa La verdad es que... Ya os digo, ¿eh? Fue una sorpresa Yo no sabía que era esto tan... Tan bestia, tan grande Y pensaba que era mucho más pasillero Mucho más guiado Y no, no, no Realmente es... Un mundo abierto Y está toda la puñetera ciudad Ahí de Washington Recreada En tuyo el detalle No está nunca en Washington Con lo que tampoco tengo ni idea Pero tiene toda la pinta Un punto más Y tenemos aquí más loot Vamos a ir pillando Hostia 813 Es un puto rifle Y eso es de caza, ¿no? M1A Parece, vamos, un rifle Disparo por minuto Muy poco Hay disparo Daño por minuto Muy poco Pero de un disparo 813 Bueno Yo lo pillo Por si acaso Luego ya veremos Y... Policarbonato Pero hoy se podía entrar Me había parecido Ver como alguna caja ¿Puede ser? Sí Una chaqueta infantil Hostia, ¿pero se podía entrar En los edificios? ¿En serio? Y pegarse aquí un paseo Mira, ahí hay Hay material ahí Se pueden abrir las puertas Ah, que está cerrado Nada más ¿Hay linterna? No Bueno, pillo el loot Y me voy Agua Uno de titanio Esos materiales de fabricación Y un kit de costura Vale Ahí ya no veo nada Me voy a ir Porque no veo un pimiento Y con las lentillas encima Si tengo que agudizar La vista me quedó ciego Entonces... Se me caen los ojos Vale, pues ahora sí Vamos para ahí ya Ya tenemos esto recogido Hostia, lo te has pillado, eh Como mola Hostia, que susto Son buenos, son buenos Están de patrulla Soy yo, eh, chicos Santa y señas Rayo, trono Vale Vamos para ahí Y ahora eso Bueno, vamos a situar ya La misión No hay nada de camino ¿No? Interesante La verdad es que no hay nada No hay ni un triste Ah, bueno Porque no he entrado en esa zona Por eso igual no sale nada, ¿no? Porque no he entrado Es zona distinta Vale Supongo que ahora cuando entre Dará el cambio ese Y dirá Pues esto es zona tal A ver qué cuenta Aquí no hay nadie, ¿no? Eso está limpio Vamos allá Al trote cochinero Al perro y a lo suyo 37 metros Está aquí al lado ya, ¿no? Aquí cambia, ¿veis? Piso franco bloqueado Puesto de control de las hienas Has descubierto Federal Triangle Triangle Como se llame esto Vale, aquí hay enemigos ya No hay nadie delante, ¿no? A ver ¿Qué le soltamos? Eh, no llega ahí ¿Sólo llega uno? Vamos a llegar a un par Ah, sí, sí, ha llegado un par Vamos a hacer Fue, ¿veis lo que os decía? Que esto va loquísimo, eh Para apuntar se va Para apuntar de lejos se va bastante, la verdad Vale Eh, ¿había alguien pidiendo ayuda? Pues igual Igual le decimos que sí Eh Igual lo estoy pidiendo yo ¿Pedir refuerzos? Solicitando apoyo Venga, a ver si me junto ahí a alguno de ellos Vale Han soltado ahí munición Vamos a pillarla Y poco más, ¿no? Hay alguna caja de loot o algo interesante Nos calamos por aquí Que no tengo ni idea de por dónde estamos yendo Bueno, más mercado navideño Mola Pero podría haber más loot, ¿no? Por aquí Ahí está la entrada No sé de nada, no sé Hostia, no va a haber salida Espérate tú No, mira, hay una mochila menos Un analgésico No puedo salir por aquí Trepando ¿Puedo trepar por ahí? No De hecho está todo cerrado Pues tenemos que dar la vuelta Vale Pues giramos Giramos, giramos Hay que dar la vuelta Toda la manzana esta Al edificio Lo que sea Porque está a 16 metros Puesto de control aliado cerca Puesto de control aliado A ver si ahora ha desbloqueado esto Vale, aquí hay algo desconocido Hay un piso franco Luego podemos ir al piso franco también Si acabamos la misión Encontrar a Spinoza Vamos, vamos Vale Cuidado, que yo voy muy a lo loco siempre Y me acabo saltando A los vienas estos por delante Y me la lían No se ve nadie, ¿no? Por eso Aquí nada Mira Hay un lootillo bueno Vamos Un lootillo de titanio Un perro Nadie por ahí Nadie por aquí No, no se ve gente De momento Podemos ir tirando A ver Un parking Vale Vale, que dice que hay Y no responde nadie a los refuerzos Cabrones Pues no A ver Ahí hay dos A estos Ah, no Hay tres ¿Le damos a los tres? Sí, ¿no? ¿Por aquí hay alguien? Por aquí no se ve nadie Vale Esos tres murieron Joder, la granada Qué bien va Ahí está Hostia Uy, se está abriendo ese Mierda Espera Me quiero quitar ese de en medio Hostia Lanzapiños Eh, cabrito Vale Ese está Epa Vale, solo está ese, ¿no? Murió Murió Sí Vale Eh, loot 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 Granadas Podríamos llevar una más Ah, pero ya están Digamos cuatro Una más por aquí Madre mía Los refuerzos Tú, ¿dónde están? ¿Dónde están los refuerzos? Venga Torretas Me gusta la torreta Tiene cadencia esto, eh Se van un poco los disparos Pero no veas tú lo que pega Eh, ¿dónde vais? Qué brilla ese Vale, tenemos también una mejora Que al hacer headshots También da un poco más de experiencia Complicado Pero bueno De vez en cuando Algo vamos Sumando Vale Esto está Y aquí os digo Todo esto Podríamos ir mirando En busca de loot Que seguramente Tiene que haber Cosillas por ahí Interesantes O no Igual aquí Solo hay Habitaciones No hay nada de loot ¿En serio? Nada Ahí está nuestra torreta Bueno Bueno Esto sí Me interesa Salico utilitario Reforzado Aunque ahora ya tenemos El nuestro Eh, bueno Lo cojo para venderlo O despiezarlo O lo que sea No hay nada de luz No hay nada de luz Por ningún lado De estos Mira que ya no Me paso Uf, si que apretado Ahí Ya no me paso más Ya no salgo Vía munición Radio enemiga Interceptada Radio enemiga Vale Esto es munición ¿No? 120 de munición Vale Hay que encontrar El modo de bajar al garaje Y buscar el rastro De Spinoza La discreción No es su fuerte Hay que bajar al garaje Va Hay uno Dos Tres No tenemos Torreto todavía Eh No, no, no No te vayas Claro, el franco ese Hostia, hostia, hostia Como se ha abierto el tío Que cabrito Hola Vale Vamos a ir con lo del headshot Asoma, asoma Wow Fuego de cobertura Que cabrones Se la salen todas Eh No Ahora sale Cabrito Iba a tirarle la granada Que cabrón franco De los huevos Aún suena la Música de tensiones Solo que hay gente viva Tiene pinta, ¿no? Pone neutralizar Hienas Tienen que seguir saliendo Y no se ve nada de luz Wow Nada de luz Vale Solo hay ese Venga En fila En fila Di que sí Todos en fila India Mola, mola, mola Así sí Así sí Arriba no hay nadie Te has unido a un grupo Eh, me he unido a un grupo Bien Gente Bien, bien, bien Eh, no, 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 no Mea El loco Fua No estoy dando una mierda Con esta Ya sigo tan lejos A ver si podemos ir hasta ahí Hostia Hostia, hostia Eh, rápido Tírala 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 Que nos rodean Hostia El robotillo Vale Eh, compañero Ah, se ha ido Que cabrón Soma Vale Estamos Que bien Va la torreta Tú Esto Me lo llevo No hay nada más De loot En serio Abre Abre Vamos Nada Nada 2,35 De munición Es por ahí Es por ahí O lo llamo Es por ahí Es por ahí Pero Dios Se estampa Ha saltado un poco loco Nada Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Dos de acero Vale Se ha escuchado algo de ruido Vale, por detrás no hay nadie, ¿no? A ver A ver si te han enganchado la mira a ese Me han enganchado varios, ¿no? Me han enganchado tres o cuatro No sé si le estoy dando a ese Sí, ¿no? ¿Dónde vas, loco? Vale, se ha ido la musiquita No hay nadie Oh, hostia, el parque tiene un dado de eso verde, ¿eh? Que no sé si eso es el virus o no sé qué narices, ¿eh? Nada, nada, nada No, no hay nada Vale ¿No hay loot? ¿En serio? ¿Lo está escondido? No Este es Isaac ¿Quién es este? Son terroristas, terroristas ¡Con los terroristas! Eso es lo que hay que activar Autorizar entrada Credenciales SHD validadas Un agente Debería haber una terminal Desde la que podrás reactivar el nodo Vale Espera, espera, espera Espera, espera, espera Munición Y esto me da a mí Que va a venir aquí un huevo de gente Y luego a esperarnos, ¿eh? Tiene toda la pinta A ver Autorización concedida Por favor, espera Venga, agente por la puerta En 3, 2, 1 Encontrar al agente Spinoza Ese era el último paso De la restauración local De Isaac Pero no cantemos victoria Aún tenemos cosas que hacer Y un agente que localizar Continúa con el barrido De la zona Radio enemiga interceptada Ya verás ¿Quién es? ¿Cómo has accedido a este canal? Un amigo vuestro me ha prestado su reloj C está aquí mismo ¿Queréis que os lo pase? ¿Quién es? ¡Hostia! Si queréis recuperarlo Os ofrezco un trato Largaos y os lo entregaremos intacto O casi O casi Lo mantendrán vivo No son imbéciles Solo hay que encontrar a esa hiena Y eliminarla Venga, vamos Wow Espera Hay caja Esto nos da Unos guantes Que Mejoran Eso parece que sí Los voy a recoger A ver Guantes Tenemos 360 Pero Ya os digo Que mola también Las mejoras que dan Que eso tiene más 22 de salud De atributo 0,5 de probabilidad de crítico Y más 7% de daño A enemigos de élite Y los que hemos sacado ahora Ahora tienen Nada de desbloqueado Y más daño de escopeta No me los voy a poner ¿Y estos? Protección Contra enemigos de élite Y esto Más daño Pero también tienen más salud Y más probabilidad de impacto crítico Nada Voy a ir con estos Tú de momento Rescatar a la gente Vale Ya tenemos Varios Vale ¿Y pero cómo lo acepto? Tengo que darle viaje rápido Es que no sé dónde lo está pidiendo Si lo está pidiendo para aquí Para allí Viaje rápido Es que no No, no, no ¿Cómo lo acepto? La petición de llamar a entrante Es con la M dejándola pulsada Actividad llamada Ah, son por aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Vale Ya está Aprendido Vale, ahí tenemos Hay un franco, eh También O uno con rifa al menos Uno, dos, tres Mínimo tres ¿Los podemos dar por el otro lado? A ver si ya está ahí No, 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 no No, no, no Ya sabéis qué hacer Enseguida voy ¿Me ha visto? ¡No! Que le he disparado sin querer He disparado, he disparado Quería tirarla y he disparado sin querer Se están abriendo, eh Cuidado Eh, retirada tú Retirada ¡Hostia! De ahí pudimos sacar la escopeta No sé si le da a través del coche ¿No suena por aquí esto? Sí ¡Hostia! Que está ahí, que está ahí Wow Queda gente, queda gente todavía Cambia, cambia, cambia Cambia de arma Eh, no, no Cambia esta mejor Dios, como revienta esto Me encanta esta Eh, vale ¿Queda alguien más? Estamos tocados de escudo, eh Vamos a ir por ahí Ah, vale, ahí al fondo Ahí al fondo ¿Dónde ha ido? Pone que hay dos Ah, vale, ahí hay uno Yish Otro venía por ahí Siguen ahí, ¿no? Eh, no, 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 no ¿Dónde vas? Toma Ah, me acabaron Vale, ya se, ya se Ahí está Tira, tira No me ha dejado loot Ni munición Ni nada No, no Por aquí no brilla nada Joder Madre mía, tú Radio enemiga interceptada Radio enemiga interceptada Hostia Lo están dejando fino, ¿eh? Son unos gritos un poco así, ¿eh? No sé si se puede aguantar mucho más Te provoca para que cometas una temeridad Tú concéntrate Estoy concentrado Vamos Concentrado a tope Madre mía Estoy concentrado que estoy Buscando loot 30 de munición Explosiva Eh, no, pero Sal por la puerta Esto está Por aquí Vale, ahí Un huevo Y medio A ver si no la lío Otra vez ¿La han petado? Ah, no, no, no Wow Venga, suelta ahí A ver, te diría bien pesada, tú Bumba No sé si tiene visión De todo Parece que no, ¿no? Vamos a ayudarle Los enemigos por ahí Sí, sí, sí Os digo Me he disparado por detrás ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Eso me da más miedo, ¿eh? Vale, no ve muy bien Dónde estoy disparando Dios, 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 Dios Que nos fríe Eh, torreta Dale a ese ¿Le está dando o no le está dando? Muy bien Muy bien Para atrás ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Wow Eh, vale Eso había muerto ya Jude tú Casi me fríe, ¿eh? Por allá al lado Eh, que tiene protección Pero Triste Y aquí Super 90 Super 90 Ni idea ¿Qué sería esto? Super 90 A ver Joder Será por armas Eh Ah, vale Es escopeta Ah, coño Bueno Es como la que llevo Pero mejora El daño Vale De momento Como secundario Ya ha sido Como voy con eso Tenemos que vender armas, ¿eh? A ver si volvemos luego por ahí Y vendemos cosillas Eh ¿Qué marcaba? Encontrar a la gente espinoza A ver, ahí arriba ¿Habrá algo de loot por aquí? Supongo que no, ¿no? Visto el éxito de antes Que hemos dado vueltas para nada Ah, mira Sí, sí Eh Si está en protección de nivel 6 Bueno, perdemos Perdemos armadura Por ahí hay impacto 5,5, ¿eh? El problema de impacto Yo me lo llevo también Ya veremos Luego si vendemos o tal Se puede hacer intercambios Yo puedo darle esto a otro jugador Si estoy luego en grupo ¿Podemos cambiar material? No lo sé Eso es buena pregunta Ahí también hay Comida Vale Pues Más o menos Es decir, para no estar tan bien Todo el rato Solo looteando Si vemos algo así Cerquita bien Si no Intentaremos avanzar Y esto A ver ¿Dónde vamos a parar? Hostia Una cúpula aquí Del trueno ¿Hay enemigos? Todo esto Que me he venido yo aquí Muy loco Hostia Si no los hay Los va a ver en breve No os sufráis Me voy a tener que bajar por ahí En serio Hostia Acabo de encontrar Al agente espinosa Diría que lo acabo de encontrar A ver Eso que me ayude Por ese lado Espérate que vamos Con la escopeta Tú ahora Espera Yo no sé Si estamos dando algo Un poco loco Darle a alguien Desde ahí Hostia Ah vale ¿Qué es eso? Hijo de puta Me quieren petar mi Mi torreta No Que es mi salvación Mi salvación La torreta Habrá que ir por arriba ¿No? ¿Puedo ir por ahí? ¿O tengo que ir bajando? Espera Voy a ir bajando Eh Que viene otro Que viene otro Que viene otro No Uff Ya ¿Qué coño tira esa gente ahí? Madre mía Que loco Esa de ahí arriba Un poco de supresión ¿Eh? Han vio a otro Lo he visto Lo he visto Han vio a otro robotico ¿No? Vamos a ir Míralo 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 Que cabrón Que susto A ver Tío Sí Sí Sí, sí, sí Me tienes, me tienes Totalmente acorralado Perseguir a coyote ¿No era esta coyote? Eh Recoger toda armadura Tal Vamos He dejado la torreta ahí Eh Qué lástima Pero bien que va Eh Mira, ahí hay luz O sea, eh Vamos a mirar bien Nada Vamos Pilla, pilla, pilla Pilla Munición Hostia, que esto va al exterior Con un huevo y medio de enemigos ¿Ya están disparando? Pero si aún no salió Alma cándida Hostia, sí, hombre, sí, hombre Sí, hombre Buah Se tiene que estar acercando un huevo, ¿no? Me da miedo por este lado Ahí Avanza, avanza Uh, Franco Por ahí Vale Bueno, salemos por este lado entonces O por el medio Que me da miedo que salgan Pues que ahí está el Franco Hostia, hostia Todo lo que viene ahí No, no, no Escóndete, escóndete Ah, ya tengo, ya tengo Vamos, vamos Buenísima Madre mía, la torreta Perdón, eh Ya le doy hasta esto Vamos, te ayudo Buena, 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 buena ¿Dónde viene? Al coyote Vamos Por el coyote Esa de ahí Joder, hay que dar toda la vuelta Vamos Hostia Hostia, se ha quedado ahí un pelo Toma Hostia, hostia Tengo en la Casa Blanca Tengo unos datos Que quiero compartir contigo Imani Voy, 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 voy Espérate No podías hacer nada Para salvar a tu casa Mochila táctica Y guantes Esa puta llena Estaba jugando con nosotros ¿Quién dispara? Espero que sufriera Como se merece Antes de que la mataras En fin La Casa Blanca Estamos más cerca De volver a tener La red de CHD A pleno rendimiento Venga Pues vamos a darle ahí Buen trabajo Ya nos veremos No hay nada Espera que aquí hay tiros No sé si estoy disparando al mío Al otro Espérate que recargue Por Dios Hostia Que susto me ha dado Hostia Que pedazo de susto Me ha metido esta Dios Quedaba alguien ahí ¿Eh? ¿No? No, no, no Pero no me mates ¡No, no, no, no! ¡No! Dios Que la palmo aquí ahora Madre mía tú Que la li ahora con esta Me pasa miseria Me va a matar aquí Un triste Sal No asoma, eh Joder Vale, voy a estar Armada Madre mía Tira, tira pa' allí Dale ahí La cara Venga, me explota Joder No hemos podido salvarlo, ¿no? A ver, compi Lo he intentado ver Lo siento Eh, buh Eso se está alargando Vamos a hacer una cosa Vamos a ir Eh, no Caminando, no Eh, viaje relámpago De estos, ¿no? Teníamos el piso franco Que estaba al lado Es la putada Pero Da igual Ya volveré Eh, da igual Viaje rápido Me voy Vale, venimos para aquí A ver si Bueno Vamos a vender también cosillas O igual lo hago luego Para no alargarlo mucho Ya hemos ya 40 minutos De episodio Tampoco quiero que salgan Excesivamente largos Más o menos ir avanzando En misiones Pero tampoco que sea esto Vídeos de una hora Y Reunirse con el coordinador Vamos a ver Qué nos dice el coordinador Agente, gracias a tu duro trabajo Hemos podido realizar Importantes mejoras En la base de operaciones Base mejorada, vale Hemos restablecido Las cámaras de la ciudad Y actualizado los mapas De Washington En la sala de crisis Bien ¿Y en qué me repercute a mí? Con asientos cómodos Donde podemos comer caliente Eso es lo importante Las sillas que sean cómodas Estamos recibiendo comida Agua y suministros médicos Vale Lo que sobre Luego los civiles Vale, bien, bien, bien Venga, bien Vamos Vamos Eh Hablar con Manny Nuevos folitos disponibles Vale Vamos a hablar con Manny Eh, no Era arriba, ¿no? No me la conozco mucho En la Casa Blanca No debía A ver Manny Coméntame Si no consigo más piezas De la juguetería Nunca terminaré El puto mapa Muy bien, Manny Joder Tiene muñecos Mientras el sheriff Ha ido a despertar a Isaac Yo tanteaba el terreno ¿Sabes algo? Nuevas palabrotas ¿Algo útil? Sé dónde podemos encontrar la cura ¿El Capitolio? No podemos con esas defensas Aún no El Capitolio Pero si reconectamos nuestros satélites Y activamos el nodo SHD Recuperaríamos nuestra fuerza Y todo listo Nos han informado Fácil De que el presidente Eli Sobrevivió al accidente Y está en poder de una facción Sería fundamental localizarlo Ay, una mierda Podría haber otro gran brote En cualquier momento Más que un politicucho Necesitamos una cura Quizás él nos ayude a acceder a ella Estará en un lugar seguro Muy bien A ver qué hacemos No sé si debería sentirme adulada O ofendida Adulada, hombre Adulada Nuevas misiones Perfecto Sede central Uy, Dios Todo lo que ha desbloqueado ahí A ver, motos de secundarias Mola Eso para el directo Me llevaría un montón Y hay sede central De la administración Espacial Voy a decir especial No, espacial Y el búnker de emergencia federal Y supongo que será Para ir a buscar al presidente ¿No? Nivel 24 Ojo, eh Que es todo complicado Nivel 17 Voy a quedar haciendo estas Mejores, parece Misión secundaria Por aquí Una Aquí otra En la sede central Del FBI Y misión de asentamiento Esto No sé qué diferencia hay Ah, no, es principal Es principal esta Museo Viewpoint Principal Y el Museo de Historia También Principal Vale, vale Secundarias Hay un huevo, eh Misiones No se acaba Madre mía Vale, pues nos quedaremos Por esta zona Pero eso ya os digo Que serán misiones Que haremos en el siguiente Bueno, no En directo Las secundarias Y la principal Ya os digo Esa se que irá En otro vídeo En el King YouTube Así que de momento Lo dejamos por aquí 45 minutos de vídeo Creo que está bastante bien Está interesante, eh Ya os digo A mí el juego ya me gustó De inicio Me va gustando cada vez más Y también sobre todo eso Hay que mirarse bien Al tema de armas Porque hay un montón Y acabar de ver Cuáles van mejor Cuáles van peor Cómo combinarlas bien Eso tengo que mirármelo Porque hay multitud de armas Está llenísimo Pero bueno Lo estaríamos viendo poco a poco Si os ha gustado el episodio Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos De The Division 2 Y nos veremos En próximos vídeos A todos Y nos vemos en el próximo vídeo